A pesar de intensificar la campaña de esquema regular de vacunación, hay baja cobertura. El programa de vacunación es un trabajo que arduamente estamos trabajando día a día en pos de la ciudadanía, entonces nuevamente agradecidos. Bueno, ahí me decías que hay vacunadores por la calle, ¿no? Así mismo, en este momento tenemos ocho brigadas que están en el barrio María Florencia, que estamos ya realizando la vacunación casa a casa. Desde ayer empezamos el barrio María Florencia con todo lo que sería el esquema regular, más las campañas de vacunación y por ende también estamos llevando vacunas COVID. Para tercera, dos y primera, segunda estamos teniendo. También están teniendo. Estamos teniendo también con la brigada móvil. ¿Qué tal el acompañamiento de la ciudadanía? Porque siempre fue una preocupación tuya y de todos tus colegas, teniendo en cuenta que la gente se rehúsa a vacunar a sus hijos. Y ahora, en este momento, con lo que sería la campaña, que sería contra Sarampión, papeles de rubeolas y más la sabía, por lo menos es poca. Es poca la participación. Llegamos a la casa como siempre los padres están negando, como siempre los padres están diciendo que los pediatras nada más. Y como les comenté anteriormente, ¿verdad? Les comenté que todas las vacunas que los privados, que los pediatras están realizando, administrando, son la misma vacuna que nosotros estamos contando, ¿verdad? Por ende, todas las vacunas que nosotros tenemos, entonces los privados también tienen. Entonces, a eso quiero llegar. Pero ahora sí tenemos lo que sería vacunación COVID. Tenemos muchísima gente, están concurriendo. Lastimosamente tenemos dos puestos de vacunación nada más, que sería acá en el hospital regional y en la réplica de la estación del tren. Entonces, tenemos lastimosamente dos puestos de vacunación. Por ende, también tenemos las unidades de salud familiar, ¿verdad? Que están contando con todo lo que sería vacunación COVID y el esquema regular más la campaña, ¿verdad? Nosotros como programa de vacunación vamos a estar adhiriéndonos al equipo de COVID, ¿verdad? Vamos a estar ayudando, apoyando. Nosotros como encargados, por lo menos nosotros estamos muy preocupados, porque sabemos que en Brasil, Bolivia, Argentina hay casos de sarampiones y la gente están viajando a Brasil. Entonces, nosotros lo que estamos realizando es el bloqueo y por ende, por ende, le informamos a los padres que le protejan a los niños que se acerquen para que puedan recibir las vacunas contra el sarampión para evitar luego que esa enfermedad te indese al país. Se insta a la ciudadanía, a los padres a vacunar a sus hijos, teniendo en cuenta que el sarampión se cuenta en el Brasil, en la Argentina y en Bolivia y que sería muy importante vacunar a sus hijos.